Redacción 5 de julio de 2018-14-32, actualizada 5 de julio de 2018-14-36 este viernes dan comienzo los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. En los cuatro partidos se reunirán algunas de las mayores estrellas del firmamento futbolístico mundial. Hombres como Neymar, Mbappé, De Bruyne o Harry Kane intentarán alargar su estancia en el torneo. Cada uno aporta cosas distintas a sus equipos.